Yo estoy fuera de cualquier posibilidad de dirigir el partido. Digo, y es un propósito, yo cerré ese ciclo, ahora vendrán otras cosas. Si me lo hubieras preguntado hace tres años, te diría, no, aquí vamos a andar. ¿A quién andamos? Pues aquí voy a seguir en tanto, de ahí arriba el señor me lo permita y no sé. Militante desde hace 32 años, 33, en este momento funcionario municipal y en el pasado pues con algunos cargos de elección popular y cargos en el sector público también. Fuimos la generación de las crisis económicas, de las crisis políticas, de los sismos, de la transformación en la educación y sobre todo fuimos la generación de la transición política y democrática de México. Quienes decidimos desde muy jóvenes, desde adolescentes, participar en la oposición con el PAN y llegamos con los panistas, con los viejos luchadores del PAN histórico que todavía nos tuvimos la fortuna de convivir y trabajar con ellos. Bueno, de aquel entonces, don Efremio Mondragón, don Raimundo Bautista Osorio, don Enrique Pichardo Ramírez, José Rubén Bocardo, la familia, el doctor Salinas, hijo del ingeniero Jorge Humberto Salinas, entre otros jóvenes que empezaron también en ese tiempo. Vivimos en un estado, crecimos, nacimos, el PAN se desarrolló en un estado donde vuelvo a lo mismo, a la hegemonía priista, la hegemonía del poder político, que en Hidalgo el sistema político pues tuvo su laboratorio todo el tiempo. La gente en los municipios pues no militaba en otro lado más que en el de siempre, muy pocos eran quienes de manera independiente pensaban diferente y se fueron a hacer los partidos de oposición, como en este caso el PAN o también la lucha de la izquierda histórica, es muy importante en el estado. Pero no dejaba de ser esa minoría, no dejaba de ser una minoría, pero que sí hacía ruido, que sí estaba presente, a pesar del freno y de todos los otros. Sí, hubo sin duda sus épocas doradas, esa de la transición, de la generación que vino. Bueno, primero en 1979 a 85 pues hubo un crecimiento en el PAN, electoralmente, pero vámonos atrás. Aquí el PAN no solamente se creó para ganar elecciones o para competir por cargos de elección popular, se generó como una escuela de democracia, como un ente que formaba ciudadanos. Ocupo la dirigencia juvenil, me honra en una de las mejores dirigencias estatales, que fue la que encabezó Benigno Aladro. Nos toca entrar a lugares minados como era la universidad, a platicar con los alumnos, a entrar a conferencias con una nueva generación también de la Federación de Estudiantes o de los dirigentes estudiantiles, en donde hubo mayor apertura. En el año 96, que encabezó esa nueva generación de jóvenes, hacer un experimento con una campaña de diputado local, donde el servidor compitió, y que fue el parteaguas y fue el ensayo para lo que vendría después con José Antonio Tellería, en la figura de José Antonio Tellería, ganar la diputación local de la presidencia municipal de Pachuca. Siempre estuvimos en contra del caudillismo. Sí a favor de los cuadros de la formación de liderazgos. Sí hubo liderazgos que, repito, el destino, pues ya no están con nosotros. Hay liderazgos todavía por ahí que estamos, o están algunos, pues esperando, o están agazapados o atrás de, o en el ostracismo en que lo han orillado otros, pero no con la misma estatura ni el mismo peso que tuvimos en algún momento dado, tuvieron otras gentes en otros tiempos. Fuimos los mismos panistas, fuimos a la pugna entre egos, guerra de egos, guerra de posiciones, lo que mantiene en este interpase, no vamos a decir que está enterrado, está en un impase, en un impase, en una crisis que tiene que superar, tiene que salir adelante. Fue el mismo desgaste del poder, pero también reitero la guerra de egos, el sálvese quien pueda que se da sobre todo al final de, a la entrega del gobierno de Calderón, las posiciones y las ambiciones de poder de algunos, que no se han sabido o no las han sabido canalizar adecuadamente. De Felipe, que le nos tuvimos a la Secretaría de Gobernación, delegado de la Secretaría de Gobernación, en donde, pues hicimos, acompañamos al presidente en una gran labor, que como él dice, fue la época de decisiones difíciles, de tomar decisiones difíciles, y lo acompañamos, y salimos bien, a reserva de lo que mucho se diga, pues con lo que estamos viendo, hay ningún punto de comparación. La economía, la gobernabilidad, el cuidar los recursos públicos, el que realmente, pues se hable con la verdad, no con verdades a medias, o con chistes, o con cuentos, como vemos todas las mañanas. Gracias. 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 Gracias.